Nunca habíamos visto un desastre así en la vida, en el mundo que enfermó y hoy parece más sano. El aire está mucho más puro, pero es obligatorio usar una mascarilla cuando sales de casa. Las costas, ríos y lagos lucen esplendorosamente limpios. Las calles y carreteras están vacías, pero es tan imposible dar un pequeño paseo como hacer un largo viaje. Los combustibles han bajado de precio, ¿y para qué? Si ahora no puedes aprovecharlo. Las personas tienen las manos limpias, pero hay una prohibición de estrecharles la mano. Los amigos, familiares y vecinos tenemos tiempo para sentarnos juntos y no podemos reunirnos. El cocinero gourmet que vive dentro de ti está loco por compartir sus platillos, pero no puedes llamar a nadie para compartir y saborear juntos esos alimentos. Todos los lunes, el corazón anhela la oficina y ahora los fines de semana no parecen terminar nunca. Los que tienen dinero no tienen forma de gastarlo, y los que no tienen dinero no tienen forma de ganarlo. Hoy tienes suficiente tiempo libre y no puedes ni ir al parque para dar un paseo. Y el culpable está por todas partes, pero no lo puedes ver y nadie lo quisiera encontrar y estar en contacto con él. Muchos otros dicen que no es real que ni existe, y así estamos, echándonos la culpa unos a otros por nuestra falta de solidaridad con el mundo y las personas. Y muchas personas dejan este mundo, pero no pueden ser despedidas. La vida es una sorpresa. Ojalá después de todo esto seamos mejores personas, en un mundo más sano, personas más sanas, en un mundo mejor.